La última llamada para los pasajeros con destino La última llamada para los pasajeros con destino La última llamada para los pasajeros con destino Antes de que me quede sin corazón Voy a decirte todo lo que me pasa Te quiero a cada instante, lo sabe Dios Aunque quererte tanto también me mata Es el viento en tu pelo, tu libertad la que me muerde Es el deseo constante de amarte a más ¿Qué quieres que le hagas? Y cuando me clavas la mirada se vuelve loco mi pensamiento Nunca lo digo pero lo siento En cada momentito que tú me tienes y estás conmigo Lluvia de estrellas que se disparan Dilo bajito que me hace falta Dilo bajito que me hace falta Me pierde tu manera de sonreír En tu sonrisa cabe la luz del mundo Niña traviesa quisiera repetir Los besos que nos faltan uno por uno Si es esta duda negra del corazón Que a veces tengo Si tú la coloreas será mejor ¿Qué quieres que le hagas? Y cuando me clavas la mirada se vuelve loco mi pensamiento Nunca lo digo pero lo siento En cada momentito que tú me tienes y estás conmigo Lluvia de estrellas que se disparan Dilo bajito que me hace falta Cierra la puerta y abre tu corazón Que te lo cuento ¿Qué quieres que le hagas? Y cuando me clavas la mirada se vuelve loco mi pensamiento Nunca lo digo pero lo siento En cada momentito que tú me tienes y estás conmigo Lluvia de estrellas que se disparan Dilo bajito que me hace falta Es sustante que se sabe Y sentir que a los hijos en el alma y en la piel Si te dijeron lo que no se ve Es quererte sin tener Necesito buenos días Con el beso que intenté Cuando te pienso sonrido después No se ve Gracias por ver el video.